Música Pa'l que trabaja respeto, el que sale a ganar respeto Bendiciones pa' los nuestros, brota libertad pa'l preso A la mamá respeto, a lo real le respeto Ajo el soga y arrastrelo, con la rata cero besos Pa'l que trabaja respeto, el que sale a ganar respeto Bendiciones pa' los nuestros, brota libertad pa'l preso A la mamá respeto, a lo real le respeto Ajo el soga y arrastrelo, con la rata cero besos Ojo con ese amigo que dice que es tu hermano y por vos vende su alma Hoy te abrazas pero mañana puedes clavarte un puñal en la espalda En el mambo todos hablan, en las giras todos hablan Y terminan siendo las mismas personas que quieren verte sin tener nada Alta lo besa hasta la tumba empezamos en cero y no paramos nunca Caché pa' tu nuca, no, no me discuta, le cante la justa y eso no le gusta Pero tiene que cerrar su boca porque es mi momento La botella no está así más loco que el dinero Noche de locura con mi nombre en ese meto Respeta a quien me respeta, respetando a quien le meto Mo 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 money, la calle pide money Y el respeto no se compra, se gana más de mi homie A los falsos seamos folly, el traica muere soli Y el compa no es compa si te traiciona por el money Pa'l que trabaja respeto, el que sale a ganar respeto Bendiciones pa' los nuestros, pronta libertad pa'l preso A la mamá respeto, a los reales respeto Ajo el soga y el rastrelo, con la rata cero pesos Pa'l que trabaja respeto, el que sale a ganar respeto Bendiciones pa' los nuestros, pronta libertad pa'l preso A la mamá respeto, a los reales respeto Ajo el soga y el rastrelo, con la rata cero pesos Respeto al que se levanta a las 6 de la mañana a ganarse el pan Aunque se va y caiga piedras, él solo salga, él sale igual Como lo hace a mi papá, como lo hace a tu papá Pon el pecho, renuncia a su sueño pa' que a su familia no le falte na' Respeto al que arriesga su vida y juega de callado El que sueña ser semillo con ese blindado Hay que no cartelea y camina tranqui en su barrio No hace que roba cartera y se siente un sicario En la misma esquina son los mismos pagos 4 y 20 son renta y los ojos colorados Quiero ganarme todo, así es mi vida, así es mi pando Somos los que somos, estamos los que estamos Nene bendecido por Dios avalado Caminando con los mismos en los mismos lados En las buenas siempre y en las malas más estamos Originales nunca copia corte, nene malo Pa' el que trabaja respeto y que sale a ganar respeto Bendiciones pa' los nuestros, pronto libertad pa'l preso A la mamá respeto, a la mamá respeto A la mamá respeto, a los reales respeto Pa' el que trabaja respeto y que sale a ganar respeto Bendiciones pa' los nuestros, pronto libertad pa'l preso A la mamá respeto, a los reales respeto A con su gallo rastredo, con la rata cero peso Con la rata cero peso A la mamá respeto, a los reales respeto